...le ganan al kirchnerismo y lo... No es un problema de sumar por sumar. No es un problema de sumar por sumar. No, pero yo además, nosotros, después nos quejamos de la credibilidad de la sociedad sobre la política. Yo termino la campaña el día sábado y además soy durísimo con el kirchnerismo, pero discuto ideas, yo me agravio personalmente, durísimo, pero además porque tengo una visión distinta del país, del poder, de lo que hay que hacer. Además, Sergio Massa puede inventar la que quiere, 150% de inflación, la dio vuelta pata para arriba, el Estado fue el comité de campaña, lo que querramos decir de eso. Y yo he estado en contra y tengo todos mis discursos. Entonces, para mí, no voy a estar ahí. Eso era absolutamente natural y no tiene por qué ser. Y por el otro lado, yo con la libertad avanza, no tengo coincidencia. ¡Gracias!